Se va sin que a ningún funcionario público le haya llamado la atención. Comerciantes que trabajan en la zona aseguran que son semanas enteras las que lleva, sin ser reparada, esta fuga de agua. Se empieza a levantar las piernas, entonces al menos para los carros, igual para todo, quedan los baches, entonces ese es un problema también. Y no solo eso, es que lleva semanas filtrándose en la vía, dañándola, pero sobre todo desperdiciando este líquido vital tan necesario para la ciudad. Más que todo eso debería ser, debería ver el municipio porque se desperdicia el agua, como dijo mi compañero, y aparte de eso, el arcantirillado y todo, y como está desgastado, se ve todo feo. Estudiantes que recorren esta calle constantemente aseguran que no solo es de un mal para el medio ambiente, sino que incluso afecta a la estética del sector. Es un poco molestoso ya que, como ven, nosotros estuvimos aquí y ver que todo está aquí mojado, es como que algo molestoso, algo como que se ve sucio. Esta vía, la Ernesto Novoa, es muy transitada y el daño puede ser mayor con el tiempo. En Quito informó un Andrea Urbe.